y bueno inicia temporada de lluvia en méxico así lo presentan que vemos ahí los ríos en puebla en zacatecas también en querétaro vemos intensa temporada de huracanes se reporta intensa lluvia nueve alcaldías sin parecer la lluvia accionó hasta las las alarmas de totem y bueno en el día más caluroso en lo que va del año hay lluvia con granizo en el poniente de la ciudad y con mayor afectación al sur de las alcaldías a las al sur de las ciudades de méxico en las alcaldías tlalpan y coyoacán también dice toma precauciones tlaloc respondió a los mexicanos no los memes ya nada más y bueno ahí está reforma y bueno otra hermosa lluvia en ciudad de méxico muchas gracias los quiero mucho y bueno la gente súper feliz porque está lloviendo y bueno también también se dio en el metrobús marcha lenta de ida a lo que era la lluvia las afectaciones están dicen trabajando en el metrobús para agilizar la movilidad pero bueno por la lluvia estaba bastante lento así es que dice una intensa lluvia y granizada en la ciudad de méxico también provocó que retrasaron una hora a la final de ida de fútbol femenil entre águilas de la américa y rayadas del monterrey en el estadio azteca una de las zonas más afectadas de tlalpan y bueno también hubo inundaciones en el metro el estadio azteca se llenó de también el pasto de lo que era granizo y bueno las lluvias y granizada pegan en puebla y sur de la ciudad de méxico reportan inundaciones y árboles caídos la unidad de la línea 1 del metrobús ciudad de méxico quedó varada en la inundación tras la lluvia en avenida insurgentes a la altura del instituto nacional de neurología en tlalpan vean nada más esto en la ciudad de méxico y vean hasta dónde le llega y bueno déjenme decirles que se veía exactamente de este color rojizo no la ciudad de méxico adquiere unas tonalidades naranjas antes de la lluvia en el centro de la ciudad de méxico que se veía bastante espectacular esto sí tengo que reconocerlo no se veía increíble impactante antes de esta lluvia atípica así es que y vean así se veía desde iztapalapa y bueno dice el clima en la ciudad de méxico pasó del calor al cielo rojo rayos truenos llovizna y en algunas partes de una gota sólo viento y calor sufocante nada más qué bonito así se veía y el granizo también en la alcaldía tlalpan que fueron de las más afectadas ahí vemos las inundaciones y algunos pues resguardándose apoyándose ahí entre unos y otros hay que hacer esto si ven a la gente pues denle asilo denle asilo porque en verdad no sabemos cómo y cuándo lo vamos a necesitar así es que hay que ser solidarios y vean nada más las cascadas en coloso de santa úrsula luego de que la fuerte lluvia al sur de la ciudad de méxico la gente bien animada para este clásico femenil y ahí vemos diversas imágenes de temperaturas récord y una gran refrescada con granizo y bueno este es el reporte de los imperfectos por lluvia pega granizada en diversos estados y en el sur de la capital y bueno ventaja brugada en ciudad de méxico por ocho puntos ataboadas si hoy hubiera elecciones para jefe de gobierno de la ciudad de méxico por quién votaría y está marcando manejando el discurso de total supuestamente robo no 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 es robo realmente clara brugada aventaja es de morena no y va a aventajar bastante con lo que es su labor 51% clara brugada 43% santiago taboada 6% salomón chorteripski y bueno digo quiero a morena déjenme decirles pero por ahí están diciendo que hay que el prd y que no sé qué en coyocan hizo mucho el prd algo que en 30 años el primo había hecho y desde el 2012 a la fecha pues hayan hecho algunas cosas que les han quitado el presupuesto y que han batallado por el presupuesto mis queridos morenistas este si lo han hecho no pero perdón que diga esto ya digo jana también me cae muy bien pero 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 trae cola del pri entonces imagínense no como pegarle así porque por ahí mi paulo garcía no le pega mucho a los prianistas como pegarles así cuando el prd era parte de el templete no el brincolín para morena no fue quien les ayudó también a llegar a donde llegaron y y han ayudado y han hecho bastante el prd eso sí tengo que decirlo como historia porque a lo mejor es mucho más más chico no que yo como yo creo que le llevo unos 10 años o 20 y a lo mejor tú todavía no nacías mi querido paulo y es y como estás manejando las cosas y suenas a que yo voy a quitar a los del prd digo no has vivido nada así los del prd quitaron a los del pri los del pri que tu genera tu queridísima jana no viene del pri y que eran corruptísimos 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 por lo menos en Coyoacán no así es que híjole no ahí sí voy a tener que meter mi cuchara pero digo está muy bien me gustan las ideas que vienen manejando y y qué bueno que acaba de señalar algo ciro gómez leiva ahorita en las lecturas no que lo que pasó es de la alcaldía tlalpan están como divididos entre tlalpan y Coyoacán el estadio azteca y jana presentó el proyecto en Coyoacán para este esta nueva construcción y no que va a estar en el mundial 2026 así es que vamos a ver cómo está el proyecto y bueno mi querido chertoripsky 6% ustedes le creen que tenga un 6% yo creo que yo creo que está muy muy disparejo este asunto no como que quieren quedar la sorpresita no quieren dar la sorpresita de que tabuada va a jalar 43 y le puede ganar a clara y ahí sí sería un robo pero chertoripsky yo sí creo que le están robando a chertoripsky puesto que yo sí lo considero que ha trabajado mucho más que tabuada y que puede ganar por ahí un 26% yo creo que se les olvida un 2 por aquí y le quitaría por ejemplo poder a tabuada no pero bueno ya saben cómo son y bueno con posible congreso local a fin 43% morena 31% pan 6% movimiento ciudadano les creen híjole lo que pasó con maynes que fue una terrible situación una terrible situación que le vino como anillo al dedo a maynes déjenme decirles no porque ya se hizo presente ahí en el hospital y ya ahí está viendo algunos este pues algunas personas que fueron lesionadas nueve muertos y más de 100 heridos híjole una situación terrible por unas ráfagas de viento y le vino como anillo al dedo porque bueno ahorita de esta tragedia él está sacando raja política no así es que digo se está haciendo presente y bueno está quedando bien y bueno hay antipatía natural por samuel maynes no y expresa grupo de intelectuales apoyo a shamebound y dios está con nosotros afirma social y bueno américa 1 rayado 0 y bueno adiós negocio crispación y son de todos acelera precio de los autos en méxico y falleció jorge adeganis ex titular del cict y putin está haciendo una purga en su ejército también solicitan más de 20 millones de pesos para atender emergencias en el aeropuerto internacional y el joven italiano se convertirá en el primer santo miguel el cisco abrió ya no van a ser santo es veato lo van a ser santo bendito dios y bueno tiene una vida bonita el ciberapóstol de la comunicación del internet y bueno caído jokovic en semifinales del torneo de ginebra intenta donald trump bloqueara de aprendiz en estados unidos y va a ser duro dice checo perez sobre mónaco también arma tu plan de fin de semana del 26 al 24 al 26 de mayo y del toro llamó imbécil arrogante acuarón en broma que pesada y que lluvaditos pero bueno evitan reflejos de hack the heart tragedia en la f2 en mónaco y bueno la filmoteca de la unam ante la era de la inteligencia artificial si estaba rezagada pero puede ser una verdadera oportunidad con la inteligencia artificial de renovación y bueno murió también morgan spurtlock director de super size me también se pelean travis scott y novio de chery en canes también estuvo festejando chery con su novio su cumpleaños y bueno honra a soul love al pueblo iraní en cinta presentada en canes también cae lluvia intensa con granizo en tlalpan y cierran filas abogados con la ministra norma piña brotan a samuel más propiedades son del cártel inmobiliario también liberacente accesos al aeropuerto internacional de la ciudad de méxico y del aeropuerto de oaxaca dicen que se enriqueció ilícitamente y aún así quieren que se vote por su esposa mariana hijo de que va a ser un pollo yo creo que van a arrebatar también por este tipo de situaciones en morena va a arrebatar monterrey se va a quedar yo creo que con jalisco también y por ahí no algunos otros estados querétaro y revela estudio precariedad en las artes escénicas instan a presidenciales a sumarse en defensa del inay y nos falta orión mexicano desaparecido en israel también urgen quitar bloqueo a pemex en baja california ante desabasto y se roban más de 40 toneladas de aguacate en michoacán y bueno aquí dice no quiero morir no quiero morir no y que lo agarra la serpiente al águila y lo dice para perjudicarme no me quiero morir y vean como está el país que en verdad está una situación terrible el país y bueno la prensa hoy nos informa no cada vez el crimen organizado se agarra más territorio y hasta ahora hasta baños públicos ponen en donde ellos hacen de las suyas terrible la situación y las autoridades bien gracias y bueno asesinan a un hombre entre puestos de pepito ayer hubo una tarde bastante violenta los agresores se dieron a la fuga el homicidio ocurrió en la calle Caridad de dicha colonia en la alcalde Cuauhtémoc el cuerpo de la víctima fue resguardado por elementos de la Secretaría de Seguridad Civil y de GR la rodada elegante en favor de la salud masculina más de 1500 motociclistas rodaron en el sur de la Ciudad de México convocados por la iniciativa que busca recaudar fondos que influyan en la salud de los hombres que buena iniciativa y bueno prevalece mala calidad del aire contingencia ambiental se extendió el día de ayer viernes dice ni la lluvia ni el viento han favorecido a la dispersión de gases contaminados en el Valle de México y bueno la Iglesia Católica lanza campaña de oración para elecciones del 2 de junio la conferencia del Episcopado Mexicano que aglutina la jerarquía católica mexicana convocó a los mexicanos sin importar su simpatía por algún partido político a que se unan en oración dice es que para que todo salga en paz creo que la intención es buena orar para que se den unas elecciones pacíficas y exitosas y bueno también tengan en cuenta que ningún clero ningún pastor de ninguna religión ni evangélicas ni demás ni morgones ni testigos de Jehová tienen que dirigir su voto porque no solamente los católicos ninguna religión tiene por qué decirle por qué votar usted tiene que votar por quien usted cree y si es creyente pues le pedirá a Dios que lo ilumine el Espíritu Santo para que vote por el mejor el que a usted le ilumine Dios no el que le diga el pastor usted tiene que tener ese criterio para poder hacer su votación y bueno escolta enfrenta a dos ladrones y los mata a tiros en esa hualcóyota y que hay dos implicados en el asesinato de un vendedor de autos de lujo en Plaza Arts automovilista atropella y mata a un biker en el carril confinado del Mejibus y bueno sí yo pido que les pongan multa a los bicicletos y a los motonetos porque de veras que a veces se la pasan atropellando a la gente y metiéndose en doble sentido y yo les voy a pasar unos videos en donde en verdad merecen sanción los motociclistas y los ciclistas porque provocan accidentes y luego el pobre conductor es el que sale perdiendo siempre y cuando son unos imprudentes muchos de ellos pide la CIDH el gobierno de México garantizar comicios la Comisión Internacional de Derechos Humanos comicios pacíficos para el 2 de junio yo creo que sí se van a dar pacíficamente el organismo llamó al presidente a hacerse cargo de la seguridad para lograr unas elecciones de manera pacífica y segura la boada apuesta por deportistas locales el candidato prometió generar un fondo para deportistas Ciudad de México tiene las mejores oportunidades de ser la cuna de los mejores deportistas déjenme comentar también aquí que supuestamente Clara va a ser su utopía en lo que era el parque de los cheroques este parque acuático que hizo muy padre déjenme decirles que eso sí lo tengo que decir se lo tengo que decir la verdad quedaron padrísimos yo estuve en la inauguración pero lamentablemente mi queridísimo Pablo 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 García vino el sismo y terminó y lamentablemente déjame decirte que sí es cuestión de Claudia Sheinbaum que no le proporcionó muchos recursos a los gobiernos perredistas de Coyoacán e incluso ni siquiera promovió las terapias de rehabilitación pulmonar en la pandemia mientras en Xochimilco regalaron hasta oxímetros nada más porque eran del equipo de Claudia y a la gente que no era del equipo de Claudia creo que en estas circunstancias no cabe este tipo de conductas y soy digo sí me considero morenista a veces pero digo tengo que decirlo digo soy apartidista en este sentido pero sí tengo que decir las cosas con conocimiento de causa e incluso el queridísimo Pablo se daba daba una esgrima ahí nada más que lamentablemente la delincuencia organizada ha llegado a agarrar hasta los deportivos estos deportivos de la alcaldía Coyoacán que es lo que les va a tocar y ya se los pregunté una vez qué van a hacer porque por ejemplo aquí en la colonia Avante en la colonia Presidentes y Giales al cual no le dieron la cara no quiso estar a Jana para que no se les preguntaran cosas incómodas qué van a hacer con todos estos grupos de motociclistas que ya agarraron los camellones los deportivos que venden marihuana que vuelvo a comentar ya pusieron hasta sus baños públicos así de esos donde va aparte de que ya trajeron indigentes viene viene y demás y se ha establecido en zonas residenciales imagínense que en Polanco en las Lomas en este tipo de zonas que según ellos consideran fifís y no es que sean fifís sino que realmente tratan de tener una infraestructura en los servicios públicos óptima y que eso es lo que se quiere para Cuauhtémoc para la zona de Tepito de Guerrero y de todo y de todas estas de Pino Suárez todas estas colonias que están alrededor de Palacio en donde muchas veces vuelvo a comentar digo que esta infraestructura de la delincuencia organizada donde se hacen traen los viene bienes traen estos los limpiadores de vidrio traen indigentes y traen incluso hasta esto de la cuestión insalubre de los baños públicos o sea traen una infraestructura la migren a zonas como las Lomas como Polanco en este caso estaba pasando aquí en incluso en paseos de Tasqueña en zonas como Presidentes y Idales que son zonas residenciales y que traigan este tipo de infraestructura que también genera aparte de basura problemas ya de sanidad y de olor a orines y demás que es lo que queremos quitar en el centro esta infraestructura de pobreza que vayan y por un golpe querer golpear políticamente a alguien se lo vayan a poner ahí en frente de su casa imagínense que vas a hacer que vas a hacer Hanna que va a hacer Pablo García que viven aquí supuestamente viven en lo que es la zona de Coyoacán digo están muy muy cerrados de ojos si no ven lo que está pasando aquí digo si nosotros queremos que en CTM en Culhuacanes en Santo Domingo y en todo esto la infraestructura sea mucho más más bonita no tengan espacios limpios y muy bonitos limpios que no haya esta situación de insalubridad digo si estamos hablando de que ya en zonas que son residenciales porque se pagan los impuestos los siguen pagando como residenciales no porque pongan ahí un bien en bien y pongan ahí a tres campistas a varia gente indigente en el camellón los bajan los impuestos ¿no? los colonos de aquí seguimos pagando como residencial y a veces es elevado ¿no? el pago y ¿qué va a pasar con esto? y lo peor de todo es que no es que sean los indigentes porque a veces digo yo siempre he dicho a veces creo que le tiene uno más está más seguro ¿no? con los indigentes ahí ¿no? y el borrachito que te cuida pero el problema es que se está viniendo una ola de violencia y una ola de gente tan extraña ¿no? que ya están cobrando pisos en las zonas en toda la zona de Coyoacán están también ¿no? apropiándose de las calles literalmente y la venta de marihuana ¿no? ¿qué van a hacer con esta problemática que ya es del último del sexenio para acá ¿no? ahí sí el presidente como que se hizo de la vista gorda y no pasa nada ¿no? con eso que son pueblos sí son pueblos sí son votantes sí pero digo no están beneficiando a la ciudadanía ¿no? y bueno en Chertoripsky imagínense ¿no? que un grupo delincuencial tome un camellón ponga sus baños públicos y le cobre a todos ¿no? se está beneficiando de un espacio que no tendrían por qué beneficiarse y aquí quien tendría que poner un alto sería la alcaldía y sería también el gobierno porque no tienen por qué estarse beneficiando grupos delincuenciales de espacios públicos incluso ya lo comenté en las vacaciones de diciembre en todo lo que fue año nuevo y navidad cerraron el deportivo de Mauricio Clark ¿no? imagínense en Avante llegaron cerraron las colonias cambiaron o sea ya había rejas se apropiaron de casas y cambiaron las chapas de la colonia y ellos se hicieron ya dueños de la colonia así está la delincuencia mientras al ciudadano común y corriente de a pie que respeta las normas le piden un chorro de requisitos es más hasta la bendición de los vecinos para que pongan su o sea el veredicto la aprobación de todos los vecinos para que pongan una pequeña mesita y vendan cosas ¿no? vendan sus chacharitas ¿no? mientras estos llegan implantan ahí hasta sus sus baños públicos y empiezan a a botear ¿no? y órale cálgase con el dinero ¿no? pero bueno Chertoripsky firma compromisos por los derechos de las mujeres y las niñas ojalá esperemos en Dios que la alcaldía las autoridades empiecen a tomar cartas en el asunto y así como porque dicen estar trabajando ¿no? se quedan en las torres se quedan en las banquitas que puso el PRD para una mejor vista ¿no? pues caminos vecinos pusieron caminos peatonales cosas muy bonitas ¿no? para embellecer los las áreas verdes y que estos lleguen perdón que diga estas personas lleguen estos delincuentes porque ahí están acostados todo el día con el celular vigilando cuando entran y cuando salen los vecinos ¿no? diciendo que son gente que trabaja por aplicación y por entrega ¿no? también se les comenta y están vigilando y molestando a los ciudadanos a mí ya me molestaron ¿no? ellas se nos fueron y se nos cerraron con una moto y nos esperaban hasta en la iglesia imagínense ya saben hasta que voy a la iglesia y este tipo de situaciones son las a las que se puede enfrentar morena ¿no? pero no quieren escuchar a veces o escuchan lo que les conviene y quieren golpear a los perredistas solo con lo que les conviene ¿no? deben de agarrar el toro por los cuernos y enfrentar lo que está pasando yo sí solicito a través de este programa que se se quite a estas personas de estos espacios públicos porque apesta muchísimo a marihuana ¿no? están fumando marihuana ahí y son alrededor de 20 30 motos que ya se se ubican en diversas partes de las colonias y es la misma estrategia en varios y voy a atreverme a decir pareciera que se están están creando nuevas plazas delincuenciales ¿no? nuevos espacios y se están peleando por esos espacios de los cuales aquí vuelvo a comentar no es espacio de ningún delincuente ni de ningún cártel ¿no? es por un Coyoacán libre libre de todos estos personajes ¿no? que se apropian y que uno ya no puede caminar libremente porque hasta lo investigan si vive o no en su casa ¿no? y más bien ellos tendrían que ser investigados tendrían que ser ya sancionados porque no son quienes para estar investigando a un vecino en su casa ¿no? con las motos afuera ¿no? para ver si viven ahí o no viven ahí cuando ellos agarraron hasta casas y muchos son extranjeros venezolanas ¿no? y no tengo nada contra los extranjeros pero se están afilando ¿no? se están reclutando en las organizaciones delincuenciales ojalá que se quiten también estos baños que se están poniendo ahí porque esto les da seguridad ¿no? les da la comodidad de poder estar todo el día porque están desde las 7, 8 de la mañana hasta las 10, 12 de la noche vigilando a uno y ellos no más están sentados con el celular ¿no? fumando marihuana y sin hacer nada prácticamente ¿no? diciendo que trabajan están incomodando a la gente los vecinos que se investigue también a través de las aplicaciones si en verdad están trabajando para ellos y que sus aplicaciones se hagan cargo de ponerles un espacio especial a cada uno de ellos a cada uno de estas personas y que se se verifique en verdad que sean trabajadores de ellos ¿no? que si se regule esto ojalá que el gobierno porque en verdad cualquiera cualquiera dice que trabaja en aplicación y ya están ahí como halcones ¿no? así es que digo ya hasta se agarran traen hasta su baño de estos portátiles y chum lo ponen y quítelo ¿no? y al rato va a apestar horrible y aparte es el foco de infección ¿no? y traen unas costumbres que en vez de ayudar a la colonia la fean porque en verdad tiran basura así pero terriblemente dejan todo sucio o sea se nota que no hay educación en ellos o sea están acostumbrados a destruir todo las casas que agarran las destruyen totalmente ¿no? y no es un gente que en verdad cuiden los espacios y tengan un sentido de comunidad sino tienen una cultura de despojo de destrucción una cultura de delincuencial tal cual de arrebatar ¿no? y de imponer y aparte violentar ¿no? y andan sacándole fotos ahí a la gente digo a mí ya me sacaron varias fotos ¿no? para que este tipo de situaciones son las que uno tiene que ahora Morena si quiere enfrentar esto esto lo ha enfrentado el PRD lo ha enfrentado bastante bien ¿no? y perdona que lo diga así Pablo pero digo ¿cuántos años tienes? ¿no? veintitantos has de tener pero creo que sí le pega mucho al PRD y que te vamos a sacar y no sé qué pero el PRD hizo bastantes cosas significativas ¿no? y por lo menos del 2012 a la fecha con Mauricio Toledo y con algunos algunos que quedaron como bajos un poco ¿no? como de bajo perfil con algunos funcionarios pero por lo menos hicieron bastantes cosas aquí en un lugar donde había trabajado muy bien el PRD ¿no? está peleado con Morena lamentablemente la gente de Morena está viniendo a causar desórdenes los servidores de la nación nada más a divertirse los vemos por ahí ¿no? este chacoteando son chavos que de repente no tienen como esta parte de de seriedad de su trabajo ¿no? hay veces que los vemos también acostados como los chavos otros de las aplicaciones ¿no? que dicen y están trabajando los de Morena ¿no? tanto se vio discúlpame que lo diga así que no hubo audiencia cuando vino Hanna ¿no? tanto que yo creo que tuvo que cancelar la avenida acá ¿no? ya saben que se hablan oye están ahí o no están ahí ¿voy? ¿vale la pena o no vale la pena? si fueran como los conservadores serían como Jesús ¿no? yo doy la vida con mis ovejas aunque sea una sola oveja ¿no? había audiencia y aunque hubiera sido un solo vecino por educación hubiera estado presente ¿no? así es que aunque fuera uno así como los maestros vinieron tus alumnos ¿no? que me mataron clase pero solamente vino uno el matadito ¿no? ahí uno tiene que estar aunque no estén los alumnos así están ustedes tienen que estar aunque no estén los vecinos ¿no? no que se hablan y bueno ¿no? y bueno Chertripsky firma compromisos por los derechos de las mujeres y la niñez el candidato se comprometió a proteger los derechos de la niñez y de género maestros de la CENTE desquician la Ciudad de México liberan al aeropuerto y circuito interior se dirigen al Zócalo ¿no? digo ojalá que sí se verifique esto porque se apropiaron con los bienes bienes ¿no? y ahí están vigilando a toda la gente y bueno situaciones bastante complicadas y bueno caen 16 presuntos revendedores en el partido de América contra Cruz Azul y denuncian una plaga de cucarachas en CTM Culhuacán ¿no? que es lo que yo también ya estoy empezando a comentar ¿no? están también empezando a traer personas y están llegando y vienen son indigentes que están trayendo ya problemas de piojos de liendres de cucarachas y una situación bastante terrible además de la lluvia que alborota todas estas plagas ¿no? incluidas las ratas e incluidas también los este chinches y todo esto ¿no? una situación y luego imagínense poniendo baños públicos así como si estuviéramos ahí en el centro en Tepito en verdad que si se quiere cambiar todo esto en el centro ¿no? acabar con esta cultura que por ejemplo Tepito no se vea así tan feo ¿no? sino que se vea bonito que se vea que sean beneficiados todos los comerciantes que se cambie esta infraestructura que ha dado pie a tantas situaciones delincuenciales una cosa es la venta de los productos de las personas que ellos viven del comercio y otra cosa es que vendan droga que se prostituyan y otro tipo de cosas que son y que roben y carteristas y todo esto ¿no? no porque sean pobres morenitos ¿no? como decían por ahí chaparritos cuerpos de uva ¿no? este no por eso tienen que ser estigmatizados o tienen que incluirlos o obligarlos a meterlos a estas mafias delincuenciales ¿no? ser del tepito no es sinónimo de que sean el rateros ¿no? creo que esto es lo que se quiere acabar allá pero no se vale que migre eso hacia estas colonias que estamos hablando que esto está migrando y que esto no había pasado ¿no? esto nunca había sucedido y y este tipo de situaciones digo debe de migrar lo bueno se debe de establecer lo bueno que padre que de aquí se migre para allá algunas estrategias ¿no? bonitas y padres para embellecer sus colonias y no al revés ¿no? no que vengan acá y perdón porque tienen unas costumbres pésimas en donde ponen las botellas de agua vacías como contenedores de popó de perro ¿no? y como si fueran el adorno de los árboles ¿no? pobres arbolitos todos apestosos de no voy a decir la palabra pero de popo de perro ¿no? imagínense que peste y hemos batallado aquí porque tienen esas costumbres y esas costumbres son de por allá ¿no? de por la condesa y de por otros lados vienen y los traen aquí eso no se debe de adoptar ojalá que si esas malas costumbres se vayan eliminando no se permitan y si se sanciona a estas personas que están viniendo a hacer este tipo de imposiciones nocivas ¿no? de costumbres nocivas una cosa es que digo están aquí y vienen y se quedan todo el día dormidos en el pasto ¿no? en verdad tremendamente y bueno una agüita bien fría para calmar este terrible calor así viven ciudadanos las altas temperaturas y la de calor deja sin hielo a la ciudad de México ¿no? incluso deberían yo por ahí voy a meter mi cuchara mi queridísimo Batres este Martín Batres él hizo estos este como asilos como casas donde van los importa el nombre los los indigentes ¿no? pero que no nada más sea un lugar donde tengan ¿no? que no nada más un lugar donde bañan se bañen y les dé la comida al gobierno puede ser un lugar donde también les enseñen un oficio ¿no? y se pongan ahí a trabajar se autoempleen ¿no? y les enseñen a hacer algunas cosas para que ellos mismos vivan y sostengan su hogar porque ¿cómo es posible que llegan nada más ponen sus casitas de campaña ponen sus cartones y les vale gorro y ahí están se ubican en una calle como paracaidistas ¿no? y se apropian de lugares públicos y también hacen negocio de ahí y lo peor de todo es que no para mantenerse ellos como personas sino para mantener un grupo delincuencial que eso es lo grave ¿no? porque se está vendiendo y huele todo feísimo así es que rayados cayó en el estadio azteca y el américa femenil ya saborea la tercera ¿no? y bueno vemos aquí final en suspenso cruz azul y américa empatan con un gol en el estadio azul y bueno esto va a colación porque también dijo Hanna que iba a poner hasta botes de basura y todo esto ¿no? el problema de poner los botes de basura mi queridísima Hanna que bueno tendríamos que tener otra educación el problema es que el servicio a veces de colecta de basura no van a recoger esa basura y se van a hacer ratas en donde no había ratas y me estoy hablando de las ratas animalitos ¿no? así como estos estos hombres ¿no? que también les gustan los animales exóticos y demás traen animales ¿no? exóticos que ya hemos visto por ahí que empiezan a rondar ¿no? como los capomizcles y todo esto o sea llegan con todo este tipo hasta víboras y todo ¿no? que de repente donde nunca han encontrado ya empiezan a encontrar animales porque ellos los traen de por allá de Culiacán hasta Lacranes hasta ¿no? y y de todos estos lugares ¿no? hasta se traen en la maleta la mascotita ¿no? y bueno el cielo se pinta de rojo en Ciudad de México y usuarios aseguran que es el apocalipsis ¿no? vean nada más las fotos bien bonitas y se veía impresionante ¿no? de miedo y bueno Mia Rubin habla de lujoso regalo que le dio su novio por un año juntos y tormenta en el estadio azteca plaza final dice de la liga MX Kiss y Camila Lacver y Henry Faxeus luchan contra sus propios demonios el INE paga 33 millones de pesos a Comisión Federal de Electricidad contra pagones se anticipa cualquier eventualidad el instituto amplió el presupuesto destinado a tener más plantas de energía eléctrica de emergencia en todas sus oficinas durante la jornada electoral del 2 de junio una situación de indigencia de inseguridad alrededor de negocios fuertes negocios bien aceptados y con buena reputación para tronarlos económicamente usted ya no va a ir a donde huele a perdón a miados a pipí y van a bajar sus ventas al rato los truenan económicamente hablando ya después ellos instauran sus negocios que serán dedicados a bares y otro tipo de cosas giros negros como se llaman y ya adiós indigencia y tendrán buena pinta porque hasta eso hacen cosas lujosas para lavar dinero y para hacer otro tipo de cosas dedicarse a la prostitución y a la venta de marihuana la venta del vino y quitar negocios sanos y que eran benéficos de una sana distracción de una sana convivencia y todos esos lugares porque les gusta la colonia o les gusta el lugar como lo hicieron en Michoacán como lo han hecho en varios varios puertos en Acapulco y en otros lados meter ellos y adueñarse de los negocios de los establecimientos y bueno así operan son tres de la mañana con cincuenta y cinco minutos de este veinticinco de mayo de dos mil veinticuatro comunidad científica artística y académica respalda proyecto de Sheinbaum Maynes deja Nuevo León todavía hay doce hospitalizados por desplome de escenario dos están graves niño adolesce de educación en democracia urgen a garantizar el derecho la gente logra aumento tras plantón y protestas faltan otros puntos del pliego petitorio y bueno advierten secuestro expresen autos de aplicaciones pesquisas de la fiscalía local y Adán Augusto López un negociador clave en la campaña de Morena persiste discriminación política contra mujeres es necesario vigilar destacan la magistrada presidenta del tribunal electoral destacó que no sólo depende del avance científico cuantitativo sino también del ejercicio real de estos derechos y bueno Catalina Monreal en Cuauhtémoc no quiere una influencer la candidata promete más policías en la calle y atender servicios urbanos realizan sobrevuelos para sofocar los incendios en Nuevo León el pasado miércoles 22 de mayo un rayo provocó el incendio que ha consumido gran parte de la vegetación del sitio principalmente Matorral Bajo y Ojarasca licencia vehicular permanente no será cheque en blanco dice Brugada la candidata a la jefatura de gobierno de Morena partido del trabajo y partido verde ecologista aseguró que su propuesta protegerá a los peatones y roban más de 40 toneladas de aguacate en Michoacán la Fiscalía General del Estado de Michoacán ha iniciado dos carpetas de investigación para identificar y procesar a los responsables de estos robos también y bueno roban más de 40 toneladas de aguacate en Michoacán y sigue contingencia así aplica el doble hoy no circula para y bueno también sismo de 4.1 sacudes ayuda de Alemán Veracruz el peso sufre semana de pérdidas frente al dólar vamos a ver que nos dice 24 horas el diario sin límites y bueno detienen a bomberos acusados de provocar incendios que causó destrozos causó 137 muertes en Chile también se activa alerta naranja en 12 alcaldías en la Ciudad de México por calor y le deseo lo mejor al club que tengo en mi corazón Javi se despide del Barcelona se suspende también la contingencia ambiental y éxodo peso pluma anuncia colaboraciones con Kenia Oscar Divé y entre otros también asegura Semanar que trabaja por deceso de primates en Tabasco y Chiapas respaldan a Sheinbaum intelectuales académicos científicos y artistas y dice Kermuna que desde cuando acá aparecieron 900 intelectuales y todos apoyan a AMLO militares alrededor de Taiwán y bueno también déjenme comentarles lo preocupante lo preocupante no nada más son los loros los monos los tucanes los peces sino la gente que también va a empezar a fallecer el veterinario Sergio Valenzuela quien atiende a los simios en Tabasco culpa a la mano del hombre de la alta temperatura en peligro por el calor hemos visto varios lugares donde están muriendo pero lo preocupante es también que ya va a empezar a pegarle a las personas se disparan denuncias de extorsión en este sexenio en la actual administración federal se registran más de 50 mil carpetas por este delito pero la cifra negra rebasa millones respeto mutuo entre águilas y rayadas e inflación sufre otro rebote en la primera quincena la inseguridad cuando tenía sed jóvenes refrescan y le dan agua a una boa en huaumán y aficionados de la América tiran sus playeras para entrar al estadio azul y son obligados y no nos gustan las gordas critican a jugadores de Pats México por video misógino mi mujer haya un Mercedes Benz en 68 mil pesos y pide la marca que le respeten el precio también youtuber le pide al canelo un gancho al hígado y bueno eso es lo que nos dice hoy 24 horas el diario sin límites el servicio meteorológico nacional hoy nos informa línea seca canales de baja presión corriente en chorro subtropical e inestabilidad de niveles altos de la atmósfera nos traerá rachos de viento de 50 a 70 kilómetros con posible formación de torbellino o tornado coahuila nuevo león tamaulipas hidalgo puebla tlaxcala y el estado de méxico como pronóstico general durante esta noche se pronostican lluvias fuertes apuntuales muy fuertes en el noreste centro sur oriente y sureste de méxico también encontramos que tendremos lluvias muy fuertes en san luis potosí hidalgo puebla estado de méxico y morelos lluvias fuertes en nuevo león tamaulipas guanajuato querétaro tlaxcala ciudad de méxico oaxaca y chiapas lluvias fuertes con chubascos en michoacán guerrero veracruz y lluvias aisladas en baja california el calor aquí encontraremos temperaturas máximas de mayores a 35 grados centígrados en yucatán tabasco quintana roo también en coahuila en monterrey y bueno también el clima para la ciudad de méxico se espera actualmente tenemos una sensación térmica de 17 grados centígrados que coincide con la temperatura actual tenemos luna menguante iluminada en un 95% tenemos nubes y claros para hoy 25 de mayo habrá lluvia con una probabilidad de 60% la máxima será de 34 grados centígrados la mínima de 15 para mañana domingo se espera también que baje la temperatura a 33 grados centígrados y una mínima de 15 estará bajando y será más agradable hasta el viernes que oscilará entre 31 32 y 33 grados centígrados con una máxima y una mínima de 14 15 y 16 grados centígrados así es que estaremos al pendientes vamos a ver qué nos dice hoy Senapred cómo andaba Don Goyo porque también por ahí teníamos actividad importante y bueno se detectaron ocho exhalaciones de baja intensidad acompañadas de vapor de agua gases volcánicos y ligeras cantidades de ceniza durante el periodo que se reporta se detuvo la emisión continua de vapor de agua y bajas cantidades de ceniza la altura máxima de salida fue menor a mil metros se dispersó principalmente hacia el sur adicionalmente se identificaron mil doscientos treinta y seis minutos de tremor de alta frecuencia y baja amplitud al momento de este reporte no se tiene suficiente visibilidad de la parte alta del volcán debido a nublados en horas previas fue posible ver una emisión continua de vapor de agua y gases volcánicos con dirección sur el semáforo de alerta volcánica se encuentra en amarillo fase 2 el servicio sismológico nacional hoy nos informa tenemos un sismo de 4 en san pedro pochutla oaxaca otro de 4.1 en sayula de alemán veracruz otro más en oaxaca de 4.5 uno de 3.5 en cintalapachiapas y otro de 3.4 en unión de hidalgo oaxaca y tenemos un sismo de 3 en el noroeste de río grande oaxaca uno de 3.5 en el sur de crucecita oaxaca otro de 3.3 en coyuca de benítez guerrero puede temblar en oaxaca uno de 4 noroeste de san pedro pochutla y tenemos dos de 3 y 3.4 en coyuca de benítez guerrero y uno fuera de lo común en manuel ojinaga chihuahua también uno de 3.2 en pinotepa nacional oaxaca otro de 3.4 en tapachula chiapas y tenemos dos de 3.2 en puerto vallarta y casimiro castillo jalisco tenemos uno de 3.8 en coyuca de benítez guerrero otro de 3.9 en el sureste de crucecita oaxaca y otro de 3.4 en ciudad hidalgo chiapas también tenemos uno de 4.1 en el sureste de crucecita oaxaca así es que esto es lo que tenemos para el día de hoy vamos con vamos a terminar este programa con las efemérides del día de hoy y bueno casualmente ¿no? un 25 de mayo de 2024 nace el padre tío de Pietrel china francesco italia ¿no? uno de los estigmatizados aceptados por la iglesia vamos el primer que estuvo el padre cuando vino aquí en 1916 el padre pasó un día de el caos porque había pasado siete años aquí de china de 1909 a 1916 los primeros años de sacerdote el padre pasó en su pueblo natal porque su salud no le permitía volver al convento cuando volvía alguno de los conventos se ponía tal mal que lo tenía que llevar en urgencia a su pueblo natal y ahí más o menos se retomaba su salud entonces entre estas idas y venidas los superiores lógicamente no veían con buenos ojos porque son siete años hoy mismo sería difícil pero en aquella época era mucho más severo un padre capuchino que fue estigmatizado poseía todos los estigmas que eran pasionales los de las manos las pies el costado y con él se sabe que también Jesús tenía otro estigma que era el del hombro el donde cargó la cruz vivía en un tiempo se dedicaba a confesar horas se decía de él que de alguna forma podía leerle casi el pensamiento a la gente y sabía en qué condiciones iba a confesarse a veces los rechazaba y le decían vete no vienes de condiciones y regresas después y después era un padre amoroso también se sabe que tardaba horas más de tres horas realizando una eucaristía y mucho tiempo estuvo como castigado estuvo como castigado en este documental que es la historia nunca contada del padre Pío que es un extraordinario de los heraldos del evangelio narración y nos muestran diversas partes sobre todo este pequeño dormitorio donde estaba él que decía nada más había un lavabo había un este una casa una camita donde estaba que a veces solamente saludaba a la gente con un pañuelo estuvo encerrado sin incluso poder ofrecer misa debido a los ataques también se dice que del padre Pío le llegaron a poner hasta micrófonos en el confesionario fundó un hospital en tiempo de guerra también y casas de oración que él se debe mucho y lo más significativo es que se confesó con él el papa en ese entonces era seminarista el papa Juan Pablo II el seminarista antes de ser el papa incluso de ser sacerdote y estuvieron toda la noche se dice que cuentan estuvieron toda la noche orando y conversando también tenía muchos muchos ataques del demonio y bueno fue un hombre súper perseguido súper maltratado por la iglesia pero él quería mucho a la iglesia y siempre le estuvo pidiendo a Dios por ellos por sus perseguidores y bueno pues esta es la efemérides vamos a escuchar un poquito más de este documental es extraordinario en 16 había una mujer joven en Fonja que era de la nobleza de Fonja Rafaelina Cherace que era hija espiritual del padre Pio pero no lo conocía personalmente se dirigía por cartas entonces ella estaba muy enferma se iba a morir y pidió al provincial que quería conocerle al padre Pio antes de morir entonces el provincial le dio la orden al padre Benedetto al padre Pio de ir a Fonja para asistir a esta mujer de hecho lo asistió espiritualmente y cuando estaba allí dijo bueno ahora te quedas acá vivo o muerto que tengas que morir te mueres acá pero a tu pueblo no vuelves entonces el padre Pio quedó ahí Fonja en verano es una ciudad muy caludosa porque está una persona más baja entonces el padre Pio ahí sufría terriblemente el calor entonces estaba ya era enfermizo de por sí le faltaba helada le pasaban las noches asomado a la ventana para tratar de respirar además en ese periodo tuvo unas luchas tremendas con el demonio que dice que se sentían ruidos de cadenas dice que los frarios estaban despavoridos estaba todo asustado se dice que un obispo pasó ahí una noche y al día siguiente se escapó porque pasó una noche horrible bueno lo cierto es que el guardián y bueno esta canción es de San José Costa Rica escrita en 2005 con los coros de Hasel Mendoza y la voz de Henry Mendoza es una oración que oraba él una frase que repetía constantemente el Padre Pío envuelto en sombras soy errante peregrino dame tu luz y tu gracia quédate Señor conmigo en este precioso instante abrazado estoy contigo que esta unión nunca me falte quédate Señor conmigo acompáñame en la vida tu presencia necesito sin ti desfallezco y caigo quédate Señor conmigo declinando está la tarde voy corriendo como un río al hondo mar de la muerte quédate Señor conmigo en la pena en la pena y en el gozo se me aliento mientras vivo hasta que mi alma muere en tus brazos quédate Señor conmigo en la pena y en el gozo se me aliento mientras vivo hasta que mi alma muere en tus brazos quédate Señor conmigo has venido has venido a visitarme como padre como amigo Jesús no me dejes solo quédate Señor conmigo por el mundo envuelto en sombra soy errante peregrino dame tu luz y tu gracia quédate Señor conmigo acompáñame en la vida tu presencia necesito sin ti desfallezco y caigo quédate Señor conmigo y bueno así terminamos nuestro programa del día de hoy 25 de mayo de 2024 son 4 de la mañana con 43 minutos transmitimos desde el sur de la Ciudad de México Alcaldía Coyoacán que tengan un excelente fin de semana un sabadito espectacular besos y abrazos estamos haciendo historia